Tremendo es lo que ocurrió el fin de semana en una zona tan tranquila como Villarrica. Hablamos de un cuádruple homicidio. En la ciudad de Villarrica, un suboficial de policía, su esposa y sus dos hijos, ambos menores de edad, fueron brutalmente asesinados en el interior de su vivienda. Todos fueron ultimados por disparos de arma de fuego. Uno de los presuntos implicados en el hecho fue aprehendido en la noche de ayer.